...y de entrevistas. Ahí hay una cuestión que es muy complicada de sortear en las investigaciones socio-jurídicas, que tiene que ver con las prácticas de los agentes oficiales, específicamente del Ministerio Público, en cuanto aparece esta restricción de la confidencialidad de los datos y la secrecía de las investigaciones. Entonces, es algo que es muy difícil de estudiar, y lo que hemos visto desde el observatorio es que hay cada vez un mayor hermetismo a la hora de estudiar fiscalías e instituciones de procuración de justicia. Entonces, ahí un poco la propuesta para sortear ese obstáculo es poder ver lo que hace la fiscalía a través de los actores que interactúan con esas fiscalías, y con los cuales se puede tener un mejor acceso, como pueden ser defensores, como pueden ser asesores jurídicos, víctimas, personas acompañantes, y todas aquellas que de alguna manera tienen acceso a esa sala de mando ministerial, donde se dan esas relaciones cara a cara entre las víctimas y el Ministerio Público. Y ya para finalizar, algunas de las cosas, esto es una investigación en curso, digamos, yo ya estoy haciendo observación, vengo acompañando a diferentes familiares en sus procesos de justicia, y un poco las cuestiones o algunas de las cosas que he observado en torno a esas rutinas de impunidad tiene que ver con cuatro estrategias o cuatro rutinas. La primera tiene que ver con el control de los tiempos. El Ministerio Público es una fábrica de tiempo, y en ese sentido es quien controla cuánto es mucho y cuánto es poco. Uno podría pensar que cierta diligencia, como por ejemplo enviar un oficio, se puede hacer en más o menos tiempo, pero el que finalmente controla cuándo se va a hacer eso es el Ministerio Público. Y lo mismo pasa con otras diligencias que pueden ser mucho más importantes, como por ejemplo solicitar una diligencia de búsqueda en campo. Ahí lo primero que surge, digamos, la familia lleva información sobre un punto donde posiblemente puede estar localizado su familiar desaparecido, y la primera respuesta del Ministerio Público por lo general es, no te puedo dar fechas. Tengo que ver ese cronograma con mis superiores, tengo que ver la carga de trabajo, la disponibilidad de peritos, y toda una serie de vericuetos administrativos que hacen que esa diligencia de búsqueda nunca tenga fecha hasta que se da. Y ese tiempo, ese control del tiempo, siempre lo lleva el Ministerio Público. Es muy difícil desde las familias poder generar otro tipo de pautas u otro tipo de dinámicas. La otra, y esto es un trabajo que ya ha avanzado el Centro Pro, a partir de la sistematización de sus procesos de acompañamiento, tiene que ver con la realización de diligencias inocuas, esto que recién comentábamos sobre la acumulación de oficios, de solicitudes que se van apilando en las carpetas de investigación, pero que no llevan a ningún lado, y la no realización de diligencias, como por ejemplo una búsqueda en campo, que sí pueden generar resultados más sustantivos. Entonces ahí hay todo un proceso de selección de qué diligencias se hacen, y también de cómo se simula o cómo se demuestra acción. Muchas veces vemos esas carpetas súper abultadas en varios tomos, pero luego cuando uno va a ver el contenido de las diligencias y de los papeles que ahí están acumulados, en realidad lo que se observa son muchas formalidades, muchas páginas que no tienen información sustantiva y que no tienen información que contribuya a seguir una línea lógica en la investigación. Finalmente tenemos muy vinculado a esto todo lo que tiene que ver con investigaciones de escritorio. Cuesta mucho trabajo, sobre todo y ahora más en el nuevo sistema, que el Ministerio Público salga de la oficina, salga del escritorio. Se apoya mucho en las policías de investigación, pero eso no garantiza que la información fluya entre ambos sujetos. Se habla de este triángulo entre policía de la investigación, peritos y MP, pero bueno, ese triángulo en la práctica no siempre funciona de manera fluida. Y finalmente está la rutina por excelencia de la impunidad que tiene que ver con la inactividad y la falta de seguimiento. Lo que hemos visto es que si las familias no están solicitando juntas, no están proveyendo información o no están presionando al Ministerio Público, la carpeta pasa a segundo, tercer, cuarto nivel de prioridad. La carpeta no se mueve, ¿no? Entonces, cuando hablamos muchas veces del impulso procesal que generan las familias, tiene que ver justamente con estas estrategias de resistencia frente a esta rutina, frente a la cual por diferentes razones, ¿no? Una entre ellas tiene que ver con la excesiva carga de trabajo que tienen, se terminan abandonando ciertas carpetas de investigación. Entonces, esas son por el momento algunas de las rutinas de impunidad que he podido observar y reconstruir a partir de las entrevistas y del acompañamiento. Entonces, ahora sí, perdón, para terminar, frente a esta agenda de investigación o esta propuesta de pensar la impunidad desde la presencia, se abren otras preguntas que tienen que ver con, frente a estas rutinas de impunidad, ¿qué resistencia se genera? ¿Cómo las familias y cómo las víctimas indirectas se las ingenian para sobrellevar o para revertir estas rutinas de impunidad? La otra agenda tiene que ver con cómo otros actores, además de las familias, forman parte o resisten estas rutinas de impunidad, y ahí tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, asesores jurídicos, defensores, jueces de control, fiscales, áreas de judicialización, etcétera. Todo lo que está más allá del ministerio público como persona. Y finalmente, cómo estas rutinas de impunidad impactan en los sentidos de la justicia y en las mismas estrategias de búsqueda. Algo, creo que Karina está investigando, sobre los sentidos de la justicia que se generan frente a un sistema que sistemáticamente niega la justicia y alimenta la impunidad, y cómo muchas veces desde las familias la justicia se vuelve a buscar. Justicia no es que mi carpeta avance, sino justicia es que el MP me dé una diligencia de búsqueda. Entonces, cómo todas estas rutinas de impunidad van trastocando y transformando los sentidos de la justicia, que es el significante opuesto a impunidad. Entonces, ahora sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Vamos a dar la palabra a la doctora Karina Solavere y luego abrimos si hay algún comentario o preguntas del público. Gracias. Hasta aquí para poder... Vimos de acuerdo con Álvaro, pero venimos mucho, desde hace mucho tiempo trabajando juntos, entonces no es mera coincidencia, hay algunas reflexiones que se van a traslapar, porque después de siete años de trabajo en el observatorio sobre desaparición e impunidad y de ver múltiples cosas desde un ángulo y desde otro, hay cierta similitud o se han compartido reflexiones. Lo que voy a presentar es una investigación en curso justamente sobre los diferentes actores jurídicos y sus perspectivas del trabajo con las fiscalías o el trabajo con las instituciones de justicia en casos de desapariciones y está básicamente centrada en la perspectiva de los abogados que acompañan, abogados y abogadas, que acompañan a familias, son entrevistas que hicimos en el marco del observatorio sobre desaparición e impunidad y con el apoyo de Conacyt en una investigación que recibió apoyo de Conacyt para identificar justamente, nuestra pregunta era, ¿qué pasaba con esos poquitos casos que avanzaban en el sistema de justicia? No la impunidad, ¿no? Sino esas excepciones que avanzaban en el sistema de justicia. Y en el marco de esa investigación hicimos una serie de entrevistas, trabajo documental, o sea, utilizamos una diversidad de fuentes y técnicas, y entre ellas entrevistamos a abogadas y abogadas y abogadas de derechos humanos que desde las organizaciones de la sociedad civil estaban acompañando a las familias. Y lo que voy a presentarles a ustedes es justamente un poco cuáles son los principales significados que emergieron de esas entrevistas, y por otra parte, ¿cómo eso que encontramos en un contexto como el mexicano, que ahora voy a caracterizar, dialoga con otras respuestas que ha dado la literatura sobre situaciones similares? Y un poco la conclusión que quiero anticipar es que el caso mexicano está desafiando, de algún modo, otras teorías, u otras teorías de alcance medio, que ha desarrollado la literatura en relación con procesos de verdad y justicia frente a violaciones de derechos humanos, justamente creo yo por estas prácticas de impunidad a las que Álvaro hacía referencia, pero justamente no como ausencia de justicia, sino como prácticas presentes, y esto sale permanentemente en las entrevistas. Bueno, ¿a qué contexto me refiero? Bueno, en México estamos atravesando, bueno, estamos en una democracia electoral, por lo menos podemos discutir si podemos darle otros adjetivos a la democracia, pero por lo menos hay elecciones y en ese sentido creo que estaríamos de acuerdo y que el aumento y la crisis de derechos humanos en México viene en un contexto de democracia electoral y no en un contexto o de dictaduras militares o de gobiernos autoritarios o de guerras o conflictos armados como hay en otros casos, sino que esto le da unas características específicas. Al momento de sacar esto ahora hay más de 103 mil personas desaparecidas, yo esto lo revisé a mediados del mes pasado y teníamos más de 100 mil, 101 mil personas desaparecidas en el país, lo que nos permite hablar de una crisis de desaparición, y esto lo enfatizo porque dentro de las principales preocupaciones de estos abogados que entrevistamos estaba justamente el tema de cómo manejar una crisis de esta magnitud, ¿no? ¿Qué estrategias? El problema de los números, le llame yo, ¿no? ¿Cómo manejar una... qué estrategias desarrollar ante un problema de tal magnitud que las características del sistema de justicia, en cualquier lugar, menos de un sistema de justicia como el que nos describió Álvaro, sería incapaz de procesar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos cómo han subido las desapariciones y esto de que, bueno, claramente en México las desapariciones de personas se producen en la democracia, o en esta crisis que vivimos conviven con un régimen político democrático y que las víctimas de desaparición no son cualquier persona, no están distribuidas aleatoriamente, sino que son miembros de lo que podríamos llamar grupos de población desechable, lo que, parafraseando a Judith Butler con Lee Payne en un trabajo sobre el tema, describimos como población desechable, esto es, grupos de población que se consideran peligrosos y por lo tanto su desaparición no se ve como una violación grave de derechos humanos, sino más bien como una responsabilidad propia, ¿no? Se las revictimiza por su carácter. En México, claramente, en estas desapariciones posteriores a la guerra contra el narcotráfico, las que caracterizan esta crisis a la que me estoy refiriendo, tenemos que las personas prioritariamente son jóvenes y por otra parte las personas también pertenecen a sectores socioeconómicos bajos, ¿no? No son parte de la élite política, social o cultural o económica, sino son personas pobres, ¿no? Y esto algo nos dice también acerca de esta situación. Y por otra parte, bueno, la impunidad, ¿no? Tenemos una situación de impunidad que a la que ya se refería Álvaro, donde tenemos más de 100.000 denuncias por el registro nacional de desapariciones, lo que están registrando son denuncias o reportes de desaparición, aproximadamente 100.000 denuncias, 35 sentencias, Álvaro hablaba de 36, pero bueno, 30 sentencias, y un hoyo negro en el... salió la semana pasada y una más. Nosotros en el observatorio teníamos 35 hasta hace... y tenemos en el centro de esta pirámide invertida un hoyo negro, ¿no? Este hoyo negro donde se queda, ¿no? Todo esto son las fiscalías justamente, que es un actor que si bien se trata de encontrarle atajos para no caer en las dinámicas de la fiscalía, es un actor que es como un hoyo negro, ¿no? Que atrae todo justamente por el poder que tiene, por la necesidad de acudir a las fiscalías para hacer muchas diligencias y por también los recursos, ¿no? Si tengo que hacer un... quien tiene los peritos forenses o quien tiene los diferentes tipos de recursos, puede desplegar policía, son las fiscalías. Entonces, con estos resultados, ¿no? En este contexto, la pregunta de investigación que yo me hice, o la primera, es cómo dialogan las prácticas de los abogados de derechos humanos para la defensa del derecho a la justicia y el derecho a ser buscadas de las personas desaparecidas, con otras aproximaciones, con otras teorías que se han desarrollado sobre violaciones de derechos humanos e instituciones judiciales. Esto es poner en diálogo lo que encontramos aquí con lo que han dicho otras personas sobre otros lugares y sobre México también. Las respuestas que nos dan los abogados en las entrevistas que hicimos tienen dos... identifican dos problemas, fundamentalmente. Uno es la caracterización de la situación como crítica desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? Con esto de la presencia y la referencia constante a la cantidad de casos, ya que es algo que todo el tiempo está aumentando. No es algo que pasó, sino es algo que todo el tiempo está aumentando. Y frente a esto, ellos hacen referencia a que utilizan, tuvieron que utilizar una diversidad de estrategias colectivas, porque la práctica cotidiana, ¿no? Del acompañamiento del caso individual no era un acompañamiento posible ante esta magnitud, del problema. Y hay una referencia constante a los números, ¿no? Los abogados hablan, están abrumados, ¿no? Podríamos decir, por los números, ¿no? Los números de casos que tienen que llevar. Y por otra parte, la otra respuesta que intentan dar es, bueno, ¿cómo responder a la impunidad? Ellos son conscientes de este contexto de impunidad, son conscientes de las barreras que van a enfrentar, ya a esta altura, ¿no? Ya a esta altura nadie es inocente respecto de lo que se van a encontrar, pero lo que ellos señalan es que, y esto me pareció muy, bueno, interesante, es que su respuesta o esta lógica de impunidad los orilla a hacer una lucha por la debida diligencia, por lo básico de lo básico, ¿no? O sea, no pueden desarrollar, a lo mejor ese es otro elemento para complementar lo que decía Álvaro, ¿no? No pueden desarrollar estrategias sofisticadas, ¿no? De litigio, como uno pensaría, ¿no? Están haciendo, no sé, priorización de casos, macrocausas, no, están, el 90% de su tiempo se va litigando copias para que las familias puedan acceder a su expediente o pidiendo que hagan lo que tienen que hacer. Y yo a esto, digamos, en español le puse lucha por la debida diligencia, en inglés a lo mejor tiene un nombre de due diligence fair, suena más contundente, pero creo que la acción de los abogados, este hoyo negro que son las fiscalías, lleva a estos otros actores a tener que dedicar su tiempo, la mayor parte de su tiempo, a que lo básico de lo básico sea, puedan acceder las víctimas a eso, ¿no? Bueno, como ya les decía, este es un proyecto que es parte del Observatorio sobre desaparición e impunidad, la parte del Observatorio tiene muchos componentes orientada a analizar el sistema de justicia penal, y aquí el análisis de entrevistas se hizo y dieron a abogados de derechos humanos de Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y Veracruz, ¿no? Estados que tienen una amplia, bueno, crisis o que viven una crisis intensa de desaparición. Entonces, bueno, a mí me gustan las metáforas visuales, y yo decía, bueno, ¿cómo, para responder esta pregunta, cómo dialoga esto que encontramos, ¿no? De la preocupación por los números, ¿no? La respuesta de los abogados es los números, ¿no? La preocupación por hacer estrategias para pensar, para atender esta crisis, y por otra parte, para superar o darle vuelta a la impunidad, me imaginé que podíamos pensarlo como un caleidoscopio, ¿no? Cómo poníamos a dialogar con muchas otras perspectivas, sin en este momento buscar una lógica, sino simplemente ponerlas a dialogar y cómo podemos ver este problema, o qué nos dicen, ¿no? Estas otras explicaciones y cómo lo que nosotros encontramos dialoga con eso o lo pone en cuestión. La primera perspectiva es justamente esta del impulso de las víctimas, ¿no? Se sabe que desarrollado por el trabajo de Verónica Michel, justamente para México, Guatemala y Chile, se sabe que cuando hay casos de violaciones graves de derechos humanos, para que los casos avancen en el sistema de justicia, es necesario que las víctimas impulsen. Esto que decía Álvaro, si las víctimas no impulsan, las carpetas quedan ahí porque no hay un impulso propio del sistema de justicia, y en ese sentido la participación de las víctimas en el sistema de justicia penal, como la querella, ¿no? El poder iniciar la querella es importante. ¿Qué vemos nosotros aquí? ¿Cómo dialoga lo que nosotros encontramos con esto? Que las familias impulsan, son las principales investigadoras, son las que llevan la información. No es que impulsen, el sistema de justicia directamente no hace, toma, ¿no? Y es recurrente en las entrevistas que hicimos a los abogados, que decían, bueno, llamaba al Ministerio Público el día antes de la mesa de trabajo con el gobernador a la familia para preguntarle qué había, ¿no? Qué tenía de nuevo para presentar. Y por otra parte, la opacidad y la debida diligencia por parte del Ministerio Público. Esto es, ¿qué refieren los abogados? Sí, las familias les llevan la información, son las que investigan, pero al momento en que las familias quieren ver qué sucede en el caso, no les permiten acceder a sus expedientes. Entonces estamos en el peor de los mundos, ¿no? Las víctimas se investigan y él, pero hay un nivel de opacidad del Ministerio Público que no permite avanzar en esto. Y, bueno, no es que lo que nosotros encontramos ponga o cuestione en un 100%, o falsen el 100%, la idea del impulso de las víctimas, pero la califica en este contexto, ¿no? El impulso de las víctimas ante una institución como son las fiscalías, en realidad lo que hace es quedar atrapado en la propia dinámica de las fiscalías. El segundo, digamos, la segunda perspectiva es la de los abogados, la de los abogados de causa, la literatura sobre los abogados de causa, ¿no? Que es una literatura que he dedicado a analizar cómo ejercen el derecho, cómo usan el derecho los abogados de movimientos de derechos humanos, de organizaciones, ¿no? No los abogados corporativos, sino los abogados que se dedican a esto. Y donde ahí el tema, la preocupación fue justamente cómo se relacionan con las víctimas y con las instituciones legales, estos abogados, las asimetrías de poder y demás, y lo que observamos aquí es que hay una diversidad de estrategias, ¿no? En México, en nuestra experiencia, los abogados reportan una diversidad de estrategias para justamente manejar los números, que es lo que ellos dicen, no pueden hacer un solo tipo de estrategias. Y en relación con las instituciones legales, lo que señalan o lo que se observa en estas entrevistas es una centralidad de las fiscalías. Aunque quieren darle vuelta, terminan volviendo a las fiscalías. Y aquí, bueno, señalan desde trabajar con familias individuales, con grupos de familias y con movimientos, ¿no? Y también señalan que hacen desde asesoría, ¿no? Información muy básica, les otorgan, capacitan, hasta litigar. Pero lo principal es asesorar, los litigios son muy pocos, y esto otra vez nos da cuenta del due diligence fair al que me he referido. Bueno, también desde la profesión legal, desde la perspectiva del complejo legal, ¿no? Que habla de la relación entre abogados de derechos humanos y otras profesiones legales, ¿no? Que llama la atención de cómo se relacionan las diferentes profesiones legales. Entonces, lo que observamos es que los abogados lo que hacen es usar otras profesiones legales para hacer actuar a la fiscalía. Lo que llamo, otra vez, ¿no? La lucha por la debida diligencia. Y aquí trasé, ¿no? En el centro están los abogados y se conectan o buscan el apoyo de las comisiones de derechos humanos, de los jueces de control, de los equipos forenses, de las comisiones de búsqueda, ¿no? Con las diferentes instancias de justicia para actuar a la fiscalía, ¿no? A veces complementan, hablan con las comisiones de derechos humanos para que hagan una recomendación para que se investigue o con la comisión ejecutiva de víctimas para que los asesores victimales también presionen. Esto es, gran parte del trabajo de los abogados se utiliza para hacer actuar a la fiscalía que no actúa por sí misma. Y también tenemos otra perspectiva, la desarrollada por González Ocampos, que enfatiza el rol de las ONGs y los meditantes y los litigantes, sobre todo de las estrategias pedagógicas, ¿no? Y el descrédito de los operadores no colaboradores. Y lo que observamos en nuestro caso es que efectivamente se utilizan estrategias pedagógicas, pero estas estrategias pedagógicas se utilizan para construir un piso mínimo, para que los ministerios públicos hagan lo que tengan que hacer, para que las policías hagan lo que tengan que hacer. No, no, no se están utilizando para ir más allá y para desarrollar estrategias novedosas. Y esto, otra vez, nos lleva a que gran parte de lo que hacen tiene que ver con esta lucha por la debida diligencia y la negociación, ¿no? Capacitan a los CMPs, movilizan a la Cruz Roja, ¿no? Movilizan a la cooperación internacional, movilizan a las ONGs internacionales, movilizan a otro tipo de órganos, ¿no? Para generar algún tipo de estrategia pedagógica, pero son estrategias pedagógicas orientadas a poner el piso mínimo, no todavía estrategias pedagógicas sofisticadas. Y finalmente, la última perspectiva, que es la de movilización, los estilos de movilización de la sociedad civil, ¿no? Desarrollada por Janice Gallagher, que habla de abogados y activistas, de, bueno, vinculación con el sistema de justicia, más desde lo político, más desde la presión, o más desde la colaboración. Lo que observamos es que esto se puede ver en México, pero que es una estrategia que se utiliza para manejar la crisis, o que los abogados, otra vez, la utilizan para manejar la crisis y para luchar por la debida diligencia, ¿no? Si tanto los activistas como los abogados lo que enfrentan es justamente tratar de lograr lo mínimo, ¿no? Que los ministerios públicos hagan lo que tengan que hacer, que los equipos forenses de las fiscalías cuenten con reactivos para hacer identificaciones, ¿no? Para que, digamos, son las ONGs las que logran financiamiento para que las fiscalías tengan programas informáticos para reconocimiento forense, ¿no? Lo cual ya es el colmo de todos los colmos, para manejar la crisis, pero de parte de las instituciones no hay esta respuesta. Y bueno, llego a las reflexiones finales, ¿no? Yo creo que lo que vemos que pasa en México pone en cuestión respuestas que se han dado a la superación de las situaciones de impunidad o al avance o a la búsqueda de justicia y que nos lleva a pensar que hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Si bien no las falsea o no las elimina, es importante complementarlas en este contexto, ¿no? Que, digamos, una colega me decía, bueno, quizás hay que ver los actores de Beto, ¿no? Hacer lo que va a hacer Álvaro, mirar más a las fiscalías que a lo que hace la sociedad civil o los abogados que están haciendo todo lo que está en sus manos. Que las estrategias que se están utilizando tienen que, yo creo que son estas dos, o claramente uno las puede englobar en estas dos, la lucha por la debida diligencia, no es una estrategia jurídica sofisticada, sino para que hagan lo que tengan que hacer, y la necesidad de hacer frente a una crisis de derechos humanos de más de 100.000 casos, que no permite pensar exclusivamente en estrategias individuales o grupales a pequeña escala, sino que implica desafíos mayores, y ahí sí viene mi preocupación. Y yo creo, y esta es una provocación, este diálogo con la otra literatura y los resultados llaman la atención acerca de la necesidad de, no solo pensar en institucionalizar, porque todo el tiempo estamos pensando en institucionalizar, sino que creo que tenemos que desinstitucionalizar, y esto es muy provocador, y esta es mi provocación de hoy, sino que no estoy llamando, cuando estoy en otro lado casi se me mueren los colegas politólogos, cuando hay que decir, no estoy llamando a la anarquía, estoy llamando a identificar estas prácticas de impunidad, y no construir instituciones paralelas, sino que a lo mejor es mejor centrarnos en desinstitucionalizar estos arreglos, en justamente entender... Claro, claro, cuando hablo de desinstitucionalizar es esto, de esto que no está funcionando, no creemos una nueva institución, o no le demos más poder, sino desinstitucionalizar. A veces para tener instituciones más fuertes hay que desinstitucionalizar otras cosas, entonces hay un llamado a desinstitucionalizar estos arreglos persistentes, como la falta de diligencia frente a las crisis de desapariciones. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos unos minutitos, por si alguien quiere hacer una pregunta, yo voy a hacer algunos comentarios a las excelentes presentaciones de mis colegas, pero si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pues es el momento, y que ellos recojanlas. Bueno, yo sí tengo comentarios. El trabajo de Álvaro me parece súper interesante, innovador, porque es ir justamente, meterse a la boca del lobo, es ir a ver qué hace y cómo lo hace el que tiene la obligación de hacer. O sea, es una observación etnográfica, diría yo, de cómo va el flujo de la debida diligencia, dónde se atora y por qué se atora y qué es lo que pasa para que un caso llegue a un fin esperado en un sistema de justicia así. Entonces esto a mí me da, bueno, aparte de la observación etnográfica que ya Álvaro nos dirá algo de cómo está siendo esta investigación, pues yo me vuelvo a mi padre académico, a Bordier. Ayer tuvimos una conferencia magistral de la JIRE por videoconferencia maravillosa. ¿Cómo se mueven los capitales de las víctimas y de los abogados para que haya casos que llegan y haya casos que no llegan? O sea, ¿cuáles son? Más allá de las estrategias, también hay en juego capitales como los casos que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No todos llegan, no todos llegan en las mismas condiciones. ¿Por qué llegan unos? ¿Por qué no llegan otros? Entonces aquí hay todo un mundo de entramado social, político, de capitales. Pero esta observación, a mí sí me gustaría que nos dijeras algo de cómo la estás haciendo. Y bueno, de lo de Karina me encanta, ¿no? Siempre que yo comparto con colegas que hacen investigación empírica en el área de sociología jurídica yo quedo encantada. Y cómo llegar a la debida diligencia, también cómo son esas prácticas que deshacer esas prácticas de esas instituciones, que ya están allí anquilosadas, burocratizadas, que se han convertido en el hábitus de que así son las cosas y pues no van a cambiar, ¿no? No van a cambiar con una nueva ley, no van a cambiar con una reforma constitucional, no van a cambiar con una institución que ahora venga a fiscalizar lo que hacen y a ver si lo hacen bien y a ver si lo hacen mal. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que es desinstitucionalizar y desburocratizar. También, Karina, ¿cómo las entrevistas, cómo hiciste las entrevistas, en qué centros de apoyo a los padres, qué tipo de abogados, cuál es el perfil del abogado que está pues allí en el terreno de lucha y en la trinchera. Bueno, si quieren y si alguien después quiere hacer alguna pregunta o observación, pues contamos. Muchas, muchas gracias por estas extraordinarias ponencias. Maravilloso. Vale, muchas gracias. En relación al proceso de observación, sí, es un proceso ahí etnográfico que desarrollo como parte de mi proceso de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, pero es también, y esto tal vez en un sentido más profundo, una autoetnografía de mi tarea y de las cosas que yo hago como acompañante, ¿no? En esos procesos de acompañar a las familias, muchas veces me toca hacer escritos, muchas veces me toca preparar reuniones, muchas veces me toca pensar en cómo hacer justamente para que la investigación avance, esto siempre junto con las familias, y es parte de mi propio proceso también toparme con esas barreras, con esas rutinas de impunidad, ¿no? Esta parte del control de los tiempos me ha tocado vivirlo a mí en carne propia, ¿no? Proponer, bueno, hay esta información necesitamos hacer una diligencia de búsqueda en este punto, ¿cuándo vamos? No te puedo dar fecha, ¿no? Entonces, es también, digamos, un proceso donde yo participo como un observador externo, pero también como una observación participante, ¿no? Y a su vez un proceso de autorreflexibilidad sobre mi tarea, no tanto académica, sino en el ámbito del acompañamiento, en el activismo, si se quiere, ¿no? Entonces, estoy desarrollando esos procesos de acompañamiento con diferentes familias, la mayoría de ellas en el ámbito de la Fiscalía General de la República, pero también en otras instituciones como pueden ser CEA, como puede ser el mecanismo de protección de familia, de defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, y en relación a los capitales, esta pregunta alguna vez nos la habíamos hecho en el observatorio, tal vez de otra forma para identificar justamente procesos de cambio institucional y un poco ahí lo que vimos es que importan mucho los capitales de las víctimas y esto está atravesado por situaciones de clase, digamos, hay ciertos perfiles incluso que se traducen luego en los procesos organizativos, hay colectivos que están atravesados por liderazgos que vienen de otro sector social, de otra clase y eso contrasta con otro tipo de colectivos que están organizados bajo liderazgos con otras características sociales, con otros capitales organizativos y políticos, entonces son muy diferentes los colectivos en todo el país y tal vez como una diferencia radical en esos procesos organizativos los observamos en cómo se organizan los colectivos por ejemplo en Nuevo León y en Coahuila a cómo se organizan los colectivos por ejemplo en Guerrero, entonces si bien en ambos por ejemplo hay una fuerte presencia de los capitales religiosos o vinculados a la fe, en ambos colectivos hay organizaciones vinculadas a la fe cristiana que apoyan y acompañan los métodos repertorios tácticas que se utilizan son completamente opuestos en Nuevo León es tal vez como más difícil ver acciones directas que implican una confrontación directa con el gobierno con las instituciones y en Guerrero es muy raro ver acciones que no sean confrontativas de choque con las instituciones entonces ahí creo que entran justamente los hábitos pero también estos capitales y también la otra cosa que hemos observado en relación a los capitales y a estos circuitos de impunidad es que si bien son clave los capitales que puedan de este lado ponerse en marcha y que tienen que ver con las víctimas pero también todas las organizaciones defensores e instituciones que acompañan a las víctimas también son muy importantes los capitales que se ponen en juego desde las fiscalías y desde los poderes ejecutivos nuevamente ahí en Nuevo León y en Coahuila se da un contraste interesante en cómo esos capitales políticos y simbólicos que vienen desde el gobierno desde el poder ejecutivo ayudan en ciertas coyunturas a hacer que la cosa avance o que la cosa se mantenga o incluso que retroceda entonces ahí es una línea de indagación que deberíamos seguir explorando pero sí es muy cierto que no solamente importan los capitales de las víctimas y de los acompañantes sino también los capitales que se oponen desde el otro lado del escritorio muchas gracias bueno gracias por tu comentario Sangélica sí a esta idea de desinstitucionalizar que lo lo llamo así con toda la pretensión provocadora un elogio de la desinstitucionalización en un mundo que ve que todo hay que institucionalizarlo y ve positivamente la institucionalización digamos no yo creo que hay ciertas cosas hay instituciones que son perversas y esas hay que desinstitucionalizarlas ¿no? entonces sí creo que desinstitucionalizar implica desburocratizar pero no sólo desburocratizar desburocratizar es una cosa es es justamente de alguna manera cortar ¿no? las las dinámicas que permiten que estas prácticas de opacidad estas prácticas de dilación o estas prácticas de concentración del poder en una institución como las procuradurías las fiscalías que concentran mucho poder pero a su vez no no activan en estos casos bueno pues hay que encontrarle una salida y probablemente no es dar más poder ahí sino distribuir ese poder buscar otras alternativas ¿no? entonces un poco lo estaba pensando desde ahí desde la desde la distribución del poder y si pensamos que las instituciones en realidad son es una es una expresión de la forma en que se distribuye el poder entre actores ¿no? en un en un espacio determinado pues si esto es perverso pues hay que buscar hay que desinstitucionalizar eso para institucionalizar otra cosa ¿y quiénes son los abogados? son abogados que trabajan con organizaciones de derechos humanos que acompañan a grupos de familiares de personas desaparecidas a nivel local básicamente entonces cuando estamos hablando estamos hablando de sus experiencias con las fiscalías locales bueno pues no me queda más que agradecer a nuestros dos ponentes de hoy los excelentes trabajos trabajos de investigación empírica trabajos de investigación teórica metodológica que nos han presentado y que pues abonan mucho al conocimiento de un tema terrible en México lacerante ni en Argentina con la dictadura hubo 100.000 desaparecidos y nosotros como dijo Karina en una democracia electoral tenemos pues la cuenta hasta ayer eran 103.000 más los que no se saben que son muchos los que no se saben entonces es realmente un tema terrible yo creo que eso sí es un tema de seguridad nacional y no otros que se han puesto en la palestra esto sí es un tema de seguridad nacional les quiero agradecer muchísimo este panel fue hecho con toda la intención de abonar para los estudios socio jurídicos en nuestra universidad estos dos colegas lo hacen desde el instituto de investigaciones jurídicas desde la yo lo hago desde la facultad de ciencias políticas y es también que los sociólogos los politólogos los antropólogos pongamos el ojo en los sistemas de justicia creo que tenemos mucho que decir a partir de investigaciones empíricas tan ricas como las que nos han mostrado hoy nuestros colegas gracias Karina gracias Álvaro y ustedes sigan disfrutando del congreso gracias gracias a ti por organizar el equipo muchas gracias que tema fíjate que yo estuve en un conversatorio que me invitó Silvia Dutrenic con el caso de Ayotzinapa que yo estoy por redactarlo y participaron grupos de otros y la percepción de ellos es existe Ayotzinapa y se acabó nosotros somos totalmente invisibles totalmente invisibles no hay un apoyo de verdad son así con Ayotzinapa que tiene apoyo muchos no avanzan tampoco aún los que tienen apoyo imagínate está abocado a Ayotzinapa pero aún el presidente dio instrucciones te salió y y y la intel y y y y y y Gracias. 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 Pero bueno. Había otra colega más que está en esta mesa, pero tampoco ha llegado. Entonces tenemos. Es posible, pero resulta que nuestro moderador es el presidente de sociales. Sí. Hola, hola. Si gustan ya iniciar, ya está en YouTube y para la grabación no hay ningún problema. ¿Eh? ¿Arrancamos así de plano? Esperen. 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 ¿Arrancamos de directo? Sí. Ok. Bueno. Entonces me voy a presentar yo si les parece. Bueno, pues me voy a presentar y les presento. Y yo creo que lo que podemos hacer sobre todo, ¿sabes? es para que tú tengas oportunidad y que dado que somos solo nosotras dos y ustedes, ¿no? Sí. Podemos a lo mejor. Ponernos más cerquita. Hablar un poco. Y yo también se los digo desde ahorita para que no se vea como una grosería. Yo me tengo, me paro y me voy corriendo como loca para poder llegar a mi cita a las dos. O sea que hay tiempo. Se para a las doce y media. Me paro y me voy. Antes no, ¿ah? Antes no la dejes. Y mira, bueno. Dicho. Bueno, pues yo. La mesa, pero nos vamos a presentar cada una. Sí. Yo soy Leticia Calderón Chelio. Soy profesora e investigadora del Instituto Mora y trabajo temas de migración, de lo cual es esta mesa. Y yo solamente voy a aprovechar un poco el tiempo y sobre todo porque quiero ir a mi colega que viene de tan lejos y en todo caso es mucho más interesante oír esa perspectiva. O sea, quiero mencionar algunas cosas de manera muy general y que nos permitan incluso dialogar. Esto creo que es interesante. Bueno, yo tengo la perspectiva por la invitación que me hicieron un poco por lo que me pidieron que pensara. La política migratoria tiene que ver con la profunda decepción que tenemos sobre la política migratoria a nivel mundial. O sea, para quienes hemos estudiado el tema migratorio, no hay un cambio sustancial en términos humanos que puedas decir que es mejor que hace 20 o que hace 10 años. No estoy hablando de ningún país en este momento. No me estoy refiriendo a ningún gobierno. Estoy hablando de un ambiente en el cual, a pesar de cambios muy importantes, como en su momento fue el 2018, la firma del Pacto Mundial para las Migraciones, los llamados del Papa Fratelli Tutti para que la humanidad entienda la dimensión de la problemática migratoria, los estudios de migración, la sensibilización en el tema, lo que vamos viendo es una profunda, digamos, decepción de quienes seguimos los temas, de quienes participan de un proceso migratorio, pero a su vez de las reacciones frente al tema en la perspectiva como más local. Ese es un primer punto que a mí me parece que hay que decirlo y hay que ponerlo en la mesa porque generalmente, bueno, hacemos como un análisis más de coyuntura. Y también decir que, desde mi punto de vista, esto no depende, desafortunadamente, del signo político o de la ideología del gobierno en turno en cada país. Lo que estamos viendo también es que muchas veces, por cuestiones de pragmatismo, gobiernos de derecha avanzan cuestiones que no avanzaron gobiernos de izquierda y gobiernos de izquierda que hubiéramos esperado, por lo menos en la sorpresa de la ideología que que se impone una reacción distinta, no la tiene, ¿no?, frente al tema migratorio. Y en ese sentido, bueno, es obvio que, y estoy hablando con gente que seguramente le interesa y sabe de este tema y por eso nada más decirlo en términos generales, también estamos en un tema que es transversal a muchas experiencias, así como platicábamos un poco hace rato, ¿no?, bueno, pues emigración, inmigración, México, un país de tránsito obligado desde hace mucho tiempo pero que ahora muy visibilizado y también esta otra parte que tiene que ver con, digamos, un nuevo destino migratorio para muchos países. México, de los menos, por cierto, ¿eh?, o sea, digo, ahora la experiencia chilena es muy impactante, la experiencia argentina, brasileña, colombiana, peruana, de parte de los venezolanos, de algunos venezolanos, de los haitianos y de otras diásporas, ¿no?, que en México hay mucho más la experiencia de tránsito migratorio, lo que no quiere decir que no haya una instalación en términos de números que ha aumentado, pero no necesariamente que cambie la dinámica, digamos, de estadística agregada, por ejemplo, ¿no?, pues bueno, pero entonces este punto me parece muy importante el tema de que no es el gobierno, por la ideología, el que le imprime necesariamente un cambio a la política migratoria. Sí puede haber avances y retrocesos muy duros, por ejemplo, lo vimos en Brasil, a la llegada de la derecha de Bolsonaro, sí se vio cómo hubo una experiencia muy fuerte, lo mismo Macri en Argentina, pero a su vez y en su momento también hubo una como reacción de los grupos que pudieron minimizar o tratar de que eso se nivelara. En cambio, en el caso mexicano, por ejemplo, se continuó con una lógica que tiene que ver con el otro punto que desde mi punto de vista hay que tener en cuenta para pensar este gran tema de la migración y es el que para entender cómo se da y cómo reaccionan los gobiernos, la política regional, la geopolítica regional es central. Entonces es imposible y no hay que hacerlo, comparar que sí, cómo ocurre en otros países, cuando, por ejemplo, la experiencia México-Estados Unidos tiene encima un país como Estados Unidos y no es posible pensarlo desde otra lógica. Entonces esta lógica de geopolítica explica, por ejemplo, algunas de las experiencias y algunas de las políticas que en su momento se avanzaron o se retrocedieron respecto al flujo, tú mencionabas que me parece el central para América Latina en este momento, en términos numéricos, venezolano, la diáspora haitiana, pero también explica, por ejemplo, la reacción del mundo, pero sobre todo Europa, respecto a los sirios, respecto a los ucranianos, cuando no es la misma, digamos, respuesta más allá del signo político de cada gobierno. Entonces creo que eso permite como complejizar más, porque si no también tenemos una reacción como muy afocada a lo doméstico, cuando al final, y este es, por ejemplo, otro buen caso para reflexionar, los demócratas en el poder, en el poder en Estados Unidos, han puesto muchas más políticas restrictivas al flujo migratorio que los republicanos. Entonces, vaya, creo que insistir, claro, ahí podríamos discutir otra cosa, que tanto los partidos políticos en Estados Unidos efectivamente tienen un signo ideológico muy diferenciado. Entonces, pero creo que es importante porque la lectura que hay que hacer de este tema tiene que cambiar de coordenadas. Entonces, ¿y por qué también? Porque la lógica interna, claro que importa. Y claro que importa, pero no solo en lo migratorio. Porque, como yo digo, este tema es transversal a muchas cosas. Un detalle nada más como a modo de ejemplo. El tema que tiene que ver con la xenofobia. La xenofobia es esta cuestión donde a veces es una reacción, obviamente, irracional, visceral, absurda, ignorante, respecto al otro por su condición de extranjero. Pero también puede haber cuestiones de ignorancia, de miedo, de falta de información, que la gente, si dispone de eso, puede moderar su perspectiva de eso que está viendo como un cambio muy importante a nivel de su experiencia cotidiana. Y lo digo ahí más que nada por la experiencia mexicana, donde ha habido llegadas de flujos muy relevantes que además se tienen que estacionar en algunas ciudades, lo saben ustedes, por ejemplo Tapachula. Y de repente la experiencia de la población local pues empieza a ser como muy fuerte porque tienen un grueso de población que no tiene que ver con la dinámica nacional porque es del país enorme que somos. Pero esto va aparejado con algo, ahí lo transversal, que es nuestro marco legal. Nuestro marco legal en el caso mexicano, y ocurre en otros países, permite o impide cierto tipo de asimetría de trato de entrada. Por ejemplo, el hecho de que en un caso como México, a pesar de que ha firmado absolutamente todos los convenios internacionales, México es firmante desde 1990 de la ley de los trabajadores migrantes y sus familias, que entre otras muchas cosas declara los derechos políticos de las personas migrantes. Lo mismo que hoy el foro mundial de las migraciones, el pacto mundial de las migraciones del 2018, pero sin embargo nuestras leyes corresponden al siglo, si quieren ustedes finalitos del 19 pensando ya en el 20, pero nosotros tenemos leyes muy restrictivas, tú lo experimentaste tal vez viviendo en México, pero que aunque no sean explícitas y a veces no se apliquen porque esa es otra gran discusión el tema de la ley, si están en el ambiente y si generan una susceptibilidad y una forma de ver al otro que cada país expresa distinto. Por ejemplo, hay un lugar común que tampoco es real, pero está ahí, en países como Argentina, como Uruguay, en el que, bueno, son países inmigrantes. Bueno, de que hay distinción y asimetría de trato la hay, pero no desde ese lado. En cambio, en México inmediatamente se puede oír mencionar, ojo, no que se aplique necesariamente, pero que le aplique en el artículo 33. Y si aquí todos son mexicanos lo van a entender, porque hay todo un discurso que se ha puesto en el, no sé si saben qué es, el artículo 33 es un artículo en la Constitución mexicana que impide toda forma de participación y expresión política a una persona extranjera en nuestro país. Obviamente, eso ocurre y no ocurre, pero a cualquier extranjero que llega al país, es de las cosas que se le explican y se le dicen. Se usa, como ocurre en el caso mexicano, de manera discrecional. Pero incluso en debates públicos, tonterías, de que alguien hizo alguna cosa en algún restaurante, pero resulta que más es extranjero, porque le aplica en el 33. ¿Qué quiero decir con esto? Que son de esas leyes decimonónicas que al final sí generan y son parte del discurso que compone un ambiente social, que es permisivo a la xenofobia o a la discriminación, que no es solo social, pues, que también es legal. Y ese es un punto al que yo quiero llamar la atención, porque claro, de repente tenemos que en Chile hay, digo, hay derecho de las personas extranjeras radicadas en ese país a participar electoralmente sin lugar a dudas. En Argentina también. Bueno, en México ni se puede discutir. No se preocupen, ya se está discutiendo ahora con la propuesta de reforma político-electoral. Pero, o sea, se está mencionando y todo mundo se queda horrorizado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero entonces este es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta con algo y son dos cosas que yo quiero mencionar que creo que son muy importantes. Bueno, que creo que vamos a compartir. Dos que son elementos centrales para entender el proceso migratorio a nivel amplio y global. Uno es el tema de la demografía. El mundo entero no es un país, no es otro. Incluso los países islámicos tienen un cambio demográfico en términos de la tasa de natalidad, el número de hijos por mujer y, digamos, el aumento de la edad promedio de expectativa de vida, ¿no? De esperanza de vida. Entonces, eso sabemos bien que hace un componente. Por eso les digo, la migración no está más en la movilidad. Es todo esto. Y entonces el punto acá importante es cómo la demografía es este elemento que va permeando y cambiando de manera radical y lo está haciendo las sociedades en general. Y en este caso, me voy a permitir tantito bajar a México, pues es obvio que México en el 2020, en el año 2020, entró ya estadísticamente hablando a su recta de envejecimiento, lo cual implica no solamente la baja de la natalidad. Digo, todos me dicen, no, no, no es para hoy. No es para hoy. Calma, jóvenes, ¿no? No tienen que irse a reproducir hoy mismo, pero es una tendencia, ¿no? Luego me la toman de pretexto y no, no era esa la intención. Pero sí, pues es una realidad, sobre todo, claro, con diferencias muy claras a niveles regionales, donde tienes entidades donde sigue habiendo un número de hijos mayor y aún así a la baja, en Estados del Sur, por ejemplo, y también la edad promedio del primer hijo, que tiene implicaciones para el número de hijos que se tendrán. Y por todo eso, ¿por qué genera una cuestión importante? Porque al final de cuentas, lo que va recreando es un poco un escenario en el que la posibilidad de prepararnos frente al futuro, en todos los casos, en algunos de manera más contundente, eso sí se los digo, hay países como Argentina que tienen por lo menos 10 años de ser el país de menor natalidad de toda América Latina, ¿no? Por lo menos, ahí tú nos dirás de Chile, pero es un país lo mismo que Uruguay, es un país de muy baja natalidad. Entonces, esa experiencia permite entender que en un escenario siguiente del planeta, pero me enfoco a lo regional, la movilidad humana en términos de migración requiere una preparación de las sociedades para cambiar ese chico y esas leyes. También digo, yo lo he hablado. Y el otro tema, que es como la mancuerna, tiene que ver con este debate ideológico a nivel mundial. Fíjense, ni siquiera es que le digan, no, que aquí en México. No, no, no. Es un debate a nivel mundial en términos de la división del mundo respecto a la lógica del neoliberalismo, como un escenario en el cual se pensó que se podría avanzar económicamente y el desarrollo y cómo se iba a regar la riqueza. Bueno, pues ya sabemos que eso es una perspectiva ideológica económica. Y otra tiene que ver con esta perspectiva de reconocer y enfrentar la desigualdad y cómo esto tiene consecuencias también en otros ámbitos, que ahora no me extiendo, pero entre otros, pues la violencia, evidentemente, ¿no? Pero entonces estos puntos no son, no son, digamos, casualidades. Son parte también de lo que en su momento explica cómo esta movilidad humana al final de cuentas también se cruza con cómo cada experiencia regional experimenta, digamos, la visión de esa migración. Entonces, de repente tenemos que puede haber avances importantes en el campo de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en algunos países de América Latina y en otros restricciones extremas. En este país, en México, sigue habiendo, a pesar de todo, ¿eh? Sigue habiendo mujeres presas por cuestiones de un aborto en algún momento. Porque son leyes locales, ¿no? Digo, ha habido cambios, pero tenemos países extremadamente conservadores en un tema como ese, digo, no me extiendo, es como El Salvador. Entonces, la explicación es mucho más complicada. Por cierto, es un país que tiene una tasa de natalidad a la baja también, ¿eh? Bueno, y la otra, y como para ir cerrando, para plantear este escenario macro que estoy tratando de presentar acá, es que sí tenemos que reconocer que, dada la situación diferenciada de los tipos de migración que hay, de migración, de inmigración, migración calificada, migración de laboral esencial que ahora se maneja mucho, de, digamos, con documentos, sin documentos, un punto que quiero destacar, porque para mí es casi una obsesión a estas alturas, es que, y que te comentaba un poquito antes, hay una cosa donde se entiende bien, porque es más fácil, porque le resulta muy pragmático al propio poder, dirigir y explicar el tipo de flujos por condición jurídica. Entonces hay refugiados, entonces hay asilados, exiliados, entonces hay migrantes esenciales, pero en realidad todos están fuera del lugar donde estaban por muchas razones, y el asunto aquí es si los estados deberían o no tener derecho, dada esa lógica jurídica, y qué bueno que estamos en el escenario, este era un jurista muy importante, Jorge Carpizo, que no suelen ser muy progresistas, por cierto, en general, pero la pregunta es, los estados tienen derecho a cuestionar la razón por la cual las personas migran, si no solo y simplemente dar las condiciones, digo, ya podemos discutir cómo y cuándo, porque justo esto lleva a una división de quienes logran superar el, digamos, el entramado burocrático y demostrar, por ejemplo, una categoría que en cuestiones de refugio se utiliza mucho, y es miedo creíble, demostrar que efectivamente tu miedo a volver es suficientemente fuerte y legítimo como para poder recibir un tipo de visado que te proteja jurídicamente en otro estado, y eventualmente hacer tu vida, tal, tal. Mientras que entonces los trabajadores económicos, no, 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 porque no, no está huyendo, y a hoy podemos preguntarnos, no está huyendo o la situación económica precaria es parte de un escenario de violencia extrema. Entonces, lo digo aquí porque creo yo, digamos, sobre todo en un evento como este de alas, en el que nosotros tenemos que cuestionar y revelarnos, lo creo así, a las categorías jurídicas que también encajonan la experiencia categoria, pero al final, digamos, puede ser por una razón pragmática, pero acaban generando un estado de crueldad extrema frente a las personas que al final de cuentas, si yo voy de turista a otra parte nadie me pregunta por qué voy, bueno, yo sabré, ¿no?, en mis razones, pero cuando tú eres un migrante se les pregunta y quien tiene recursos puede argumentar que va a estudiar, que va a conocer, que va a encontrarse con otro, que tiene el recurso, y otra categoría, que cierro con esto, que tiene que ver justamente con la gente en condiciones económicamente más vulnerables, bueno, pues justamente queda en el hoyo de la pirámide. Entonces, dicho esto, y cierro, creo que hay un escenario que va más allá de esa movilidad con la que a veces dibujamos, pensamos o proyectamos el tema de la migración, y entenderlo en una lógica mucho más amplia permite entrarle a cada uno de los temas de una manera, digamos, más crítica, pero también, a lo mejor, y ojalá, y mucho más desde este escenario, más propositiva en términos de tratar de que aporte algo para que no se modifique ese escenario, que desde mi punto de vista, y con esto había empezado, es profundamente decepcionante, no importa el lugar que me digan, San Antonio, Texas, Melilla, España, o los que están cruzando hoy en la frontera que sea del planeta. Ahí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Bueno, me presento, yo soy Javier Hacían Fuegos, trabajo en Chile, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y me he especializado en tres temas que están enlazados, ¿no? Como familia, migración y emociones, ¿no? Y específicamente, como yo creo que se imaginan, la invitación a intervenir en un panel siempre requiere algo de imaginación, ¿no? De mirar a los otros invitados, de anticiparse, quizás, a cómo puede ser el debate. Entonces, mi imaginación me dijo que no me centrara tanto en la familia transnacional, que es donde mucho más podría hablarles, ¿no? Sino que más bien en la idea de crisis social, que es el otro nombre de este panel, porque es un panel en crisis social y migración, visto desde los ojos de la familia, ¿no? Que es algo que también viene a provocar un poco el debate más macro, más político, como el de mis colegas, la colega que iba a estar, y también el colega moderador de la UNAM, ¿no? Entonces, aparte de contarles, ¿no? Que estoy muy contenta, muy emocionada de estar acá en México, porque hace 11 años que no venía, y yo hice mi trabajo de campo en Migración México-Estados Unidos, en mi doctorado. Voy a iniciar mi presentación de hoy día, traje un texto como bien variado, como más bien tocando varios temas, como hizo Leticia, pero la memoria no es la misma, ni tampoco la experiencia universitaria. Con un supuesto quiero iniciar con el cual todos mis colegas especializados en el estudio de la familia inician. Que es que todo el edificio social, tanto desde los lentes microscópicos de la división sexual del trabajo en el espacio doméstico, como en las políticas sociales de macro alcance, ¿verdad? Funda su existencia en la familia. Y a su vez, hay que entender a la familia no como una entidad estática, rígida, sino que como una entidad que involucra prácticas, procesos, trayectorias y sentidos de pertenencia afectiva. Y es este crisol el que a mí me sitúa para intervenir en este panel, que es de migración y crisis. Entonces yo voy a partir por la segunda, por la crisis, para mostrar una posición epistemológica distinta a la de colegas politólogos, que señala que la crisis global puede ser interpretada considerando las lógicas familiares. Porque la familia se focaliza en la sobrevivencia de sus miembros y, de paso, guapenistas, va garantizando la supervivencia de un sistema civilizatorio que hace aguas por todos lados, ¿verdad? En esta crisis global. Entonces tenemos esta situación media contradictoria de la familia sufriente de la crisis global, pero que sobrevive, ¿no?, en la precariedad del sistema. Entonces, yo tengo la presentación, no sé si se podrá poner, porque, pero también les puedo hablar sin la presentación. ¿Se la dice? Sí. Ah, acá está, acá está. No, simplemente como para animar un poco la discusión. ¿La pueden proyectar, por favor? O tengo que hacerlo desde el computador. Son pepillos de los pepillos de la proyecta. Sí. Tuve esa impresión, pero no crees que... No estás hablando con ningún experto en eso. Esa, perdón. ¿Sí? ¿Me la pueden proyectar? Entonces, bueno, me paro acá de todas maneras. Te lo ponen en... Sí. A ver. Eso. Perfecto. Bueno. Eh... Hasta título los traje. Eh... Y les traigo acá una imagen de un árbol, ¿verdad? No sé si se puede poner como presentación. No, para que sea más... Lúdica. No, yo lo sé. A mí me encanta también hacer cosas, pero... Sí. Si no lo compré. Entonces... Bueno, me paro acá mejor. Por favor. Uh-huh. Nosotros podríamos decir, ¿verdad? Que en las sociedades modernas existen tres grandes relaciones de dominación. ¿Verdad? Eh... Que están entrelazadas y que son las que podríamos pensar en esta crisis. O esta crisis la podríamos pensar en función de esta triada de dominación que tiene que ver con el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. Uh-huh. Eh... Y vuelvo un poco a mi idea, ¿no? Para pensar una crisis hay que pensarla particularmente al nivel de los temas y los dilemas familiares que en esta triada, o a propósito de esta triada, se confrontan o confrontan a la familia frente a un sistema civilizatorio. En la vida cotidiana. La crisis está en la vida cotidiana. Entonces, este árbol estaba bien bonito, entonces me dije a mí misma, bueno, hay que ponerlo más o menos, sí. Y vemos que actualmente las familias sufren violencia doméstica, extradoméstica, de género, un sistema de bienestar fallido en muchos ámbitos, educación, vivienda, salud, mercados laborales precarios, labores domésticas y de cuidados que están invisibilizadas, extradivismo, inseguridad alimentaria, éxodos y migraciones, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustaría a lo largo de mi reflexión también tocar un poco estos puntos. Y primero quiero mencionar, no sé si se lee, pero también les puedo contar, ¿verdad? Quiero mencionar el pasado colonial como una directriz de la familia, principalmente ligado a la religión y racialización del poder económico y sexual. El entrelazamiento de culturas, producto de dinámicas coloniales, consideró al género, la raza y la edad en la distribución desigual de recursos, notoriamente de tierras en el periodo colonial, que luego se volverían imperios económicos. Y desigual distribución de oportunidades como el acceso a la participación política y a la educación. Estas realidades en las apariencias de sociedades democráticas, independientes y secularizadas del siglo XIX, persisten en las configuraciones familiares en tendencias demográficas bimodales del siglo XXI. Así, básicamente, la familia criolla o mestiza fue este encuentro entre conquistadores o señores hacendales, un encuentro violento, europeos o descendientes de europeos, con poblaciones esclavas o indígenas, lo cual generó el patriarcado. ¿Verdad? Patriarcado rígido y en su contra, contra cada, configuraciones familiares del madre solterismo, que son también tan características demográficamente de América Latina, asociadas también a clases. Residuos del legado colonial quedan en las disputas normativas que se han ido dando sobre el aborto y el divorcio, como bien mencionaba Leticia, sobre las familias lesbo y homoparentales, o incluso el inmenso tema de la desigual participación de las mujeres al mercado laboral remunerado y el reconocimiento de su trabajo doméstico y de cuidado. Más cuando son madres, más todavía cuando tienen poca educación o son migrantes. Se produce también un entrelazamiento entre la explotación laboral, el espectro racial y la sexualidad. Por ejemplo, entre afrodescendientes e índoles latinoamericanos han existido siempre menores tasas de matrimonio, mayores de convivencia informal y de ir fuera del matrimonio, uniones más inestables y más hogares matrifocales. Rasgos más presentes que entre sus compatriotas de raza blanca y de clase alta, y desbordantemente distintos en relación a las sociedades blancas europeo-occidentales. Por otra parte, vemos que en nuestras sociedades el espacio del hábitat de la familia, el espacio en el cual se ha diseñado la ciudad y en el cual existe el campo, también generan o dan cuenta de una profunda crisis y que se viene arrastrando desde el siglo XIX. El diseño de la ciudad ha sido funcional al capitalismo sin acoger la diversidad de los habitantes, ni centrándose en las necesidades de una clase dominante masculina. Produciendo el agotamiento de la clase obrera por las grandes distancias que se deben atravesar para ir a trabajar en la precariedad de los sistemas de transporte, o simplemente el bajo acceso a la vida urbana, al ocio en espacios públicos que se han vuelto más inseguros. Ya vemos ahora, Leticia, que para llegar a una reunión a las dos, tiene que salir a las doce y media, ¿verdad? Entonces, tiene ya un viaje inmenso, y imagínense cómo es para una persona que tiene que salir todas las mañanas, que tiene que regirse por un horario, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, especialmente en México, pero en las capitales latinoamericanas se conoce muy bien. Pero no solamente la ciudad, no solo las favelas, las villas miserias, las poblaciones callampas, el narcotráfico, las maras, las pandillas, las violaciones, los homicidios, la ciudad, también el campo. El campo y mundo rural ha sido abandonado, produciéndose con facilidad el robo de recursos naturales, el robo del agua, y el robo de los ríos, dinámicas neo-extractivistas de apropiación de los bosques o las comunidades, los lugares o los territorios históricamente asociados a comunidades nativas. Entonces, vamos pasando, ¿verdad?, a este segundo tema, que está ligado a la raíz histórica colonial patriarcal, pero que nos habla de las desigualdades estructurales que pesan en nuestras vidas, en donde la inserción laboral y las oportunidades acontecen de manera también bimodal. Es decir, aquí están, ¿no?, con dos polos demográficos que coexisten. Y un poco acá quiero contarles de cómo se dan variables básicas, como el sexo y la clase, que articula las diferencias poblacionales, ¿verdad? Tenemos una clase pobre, muy precaria, que vive una realidad y una clase alta que vive otra realidad radicalmente distinta, ¿no? Algunos indicadores, que no sé si se puede leer, pero son, por ejemplo, la tasa de reproducción en la segunda década del siglo XXI, en donde, si bien ha disminuido generalizadamente la cantidad de hijos, esa es una constante de la población, también hay una diferencia por clase, no traje exactamente los datos, pero tenemos principalmente algo que tiene que ver con la edad del nacimiento del primer hijo, de la clase menos educada, de la clase baja, se va a desarrollar entre los 19 a 21 años, en promedio. Una situación idéntica en la clase de alta se da cerca de los 30 años de la madre, en donde la maternidad se propone mayoritariamente por motivos asociados a la educación y al desarrollo personal. En Latinoamérica, también, un 38% de las mujeres de los quintiles inferiores se dedica exclusivamente a labores domésticas y de cuidado no remunerado, mientras que en las clases altas, solo un 14% lo hace. Se ha constatado también, por ejemplo, en Argentina, en Chile, que niveles de participación laboral femenina tienden a ser más altos en las mujeres a medida de que aumenta su educación. También como el ingreso familiar general. En el primer año de la pandemia, el 2020, más mujeres que hombres perdieron sus trabajos en Latinoamérica. Y eso nos habla también de estrategias familiares por el cuidado familiar, por los hijos, por lo doméstico, por la educación a distancia, por las labores de acompañamiento emocional. Existe una región, en la región, una alta persistencia de hogares monoparentales y una gran proporción de hogares extensos, asociados también a la clase social, siendo más frecuentes en la clase baja, mezclándose estas estructuras hacia familias monoparentales dentro de los hogares extensos. Es decir, madres solteras que se van a vivir a las casas de los padres. O sea, acogen a las casas de los padres. Tenemos bajas tasas de matrimonio y significativa presencia de hogares monoparentales femeninos, que pueden significar esta realidad que les contaba, pero que cuando nos referimos a las clases altas, significan la emancipación de la mujer. En el fondo, hogares monoparentales de clase media alta del quintil 5 apuntan como expresión de autonomía femenina, especialmente cuando los usamos con otras variables que tienen que ver con el divorcio y con el uso de técnicas de reproducción asistidas para la tenencia de hijos. Entonces, mientras en un lado tenemos autonomía, en el otro tenemos precariedad. Las tendencias demográficas no son generalizadas, son radicalmente distintas a pesar de que los datos parecen ser similares. Entonces llegamos al lado de las desigualdades de género. Si bien han disminuido, al mirar al siglo XXI, las desigualdades de género persisten y se observan en diferentes planos. El acceso al mundo del trabajo, en igualdad de remuneración, el reconocimiento de la diversidad sexogenérica, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, ya hablaba Leticia sobre el tema de la penalización y el encarcelamiento a propósito del aborto, la violencia doméstica y feminicidios, la violencia de género que convoca al espacio del trabajo, a la educación sexista, a los estereotipos. Tenemos violencia en el espacio escolar que privilegia a niños sobre niñas en atención, generación de estímulos y rendimientos, en el aliento y orientación para desarrollarse. violencia en los nichos universitarios, en los currículums que se imparten, y a las intelectuales mujeres o de la disidencia que no se incorporan. Y nichos o vocacionales para mujeres y para hombres, para lo femenino y para lo masculino. Como si estos géneros fuesen los reales. O fuesen reales. Por lo tanto, tenemos un consenso en que Latinoamérica es todavía una de las regiones más desiguales del mundo y más violentas del mundo. Y lo voy a repetir varias veces, ¿verdad? Porque la desigualdad permea muchos ámbitos. Al considerar la pobreza infantil, por ejemplo, tenemos que la pobreza se erige desde, a propósito de este gráfico, desde la condición fetal. La edad en la cual la madre decide parir. Con desiguales condiciones de bienestar en el embarazo. También en Brasil y Costa Rica son países que tienen más niños creciendo en pobreza relativa que cualquier país de la OCTE. Chile y México, nuestros países, ¿verdad? Se equiparan con los dos países más desiguales de la OCTE, que son Turquía y Estados Unidos. O sea, que ninguno de nuestros países tiene una pobreza infantil que alcance siquiera la media de los países de la OCTE. También en el espacio doméstico, estadísticas sobre uso del tiempo en los hogares latinoamericanos muestran que el trabajo no remunerado doméstico de cuidado es llevado a cabo mayoritariamente por las mujeres y permanece invisible. Las mujeres asumen el 69% de la responsabilidad en Chile y 76% en Argentina. En ambos países, la tasa de participación laboral femenina es cercana al 45% y esto con la pandemia ha cambiado radicalmente. En Chile, por lo menos, nosotros tenemos, o se estima que tendremos, cerca de 10 años de retroceso en los avances conseguidos en la participación laboral femenina a consecuencia del retiro de las mujeres del mercado laboral como estrategia de subsistencia en contexto de pandemia. Entonces, asociado a este cautiverio en el cual nos vemos sujetas las mujeres, está el machismo que nos lleva a pensar que además lo doméstico como categoría incluye naturalmente la violencia doméstica. Una información a la que podemos acceder de manera bastante remota, bastante fragmentada por el tema de los miedos, de las violencias, de los feminicidios, con atisbos, solo atisbos, que nos señalan que las mujeres del Caribe, históricas zonas esclavas, como Suriname, Trinidad, Guyana, Granada, son quienes tienen datos en los cuales las mujeres son las más maltratadas y afligidas. La violencia contra la mujer, como ya les dije antes, es más amplia. Tenemos los extradomésticos, la escuela, el trabajo, las prácticas religiosas, la atención ginecobstétrica, las tendencias de moda, el color de pelo, de piel, las cejas depiladas, las pestañas rizadas, las minifaldas, pero hasta cierto punto, el maquillaje como condición de cada mañana, como una costumbre, porque se nos permiten menos imperfecciones en nuestros cuerpos, menos conforme avanza, también la edad. También, la violencia contra la mujer no es lo mismo que la violencia de género, que incorpora las disidencias sexogenéricas, lesbianas, transgéneros, transexuales, intersexuales, queer, y muchas otras, que quiero conocer lo más pronto posible, pero de las cuales no me atrevo todavía a hablar. La desigualdad de género es una amplia consigna en nuestro continente, que podemos ver en diferentes niveles de los derechos laborales, pagados y no pagados, derechos sexuales y reproductivos, derechos de participación política, de reconocimiento de su identidad. Especialmente, las familias LGBTIQ+, han sido excluidas de recursos y beneficios legales y económicos, jurídicos, que son normalmente entregados por los gobiernos latinoamericanos. Considerando asuntos sexuales y reproductivos, tenemos en la región un debate bipolar, de larga data, que desde la segunda década del siglo XXI, comenzó a salir del estancamiento conservador que sus dictaduras del siglo XX habían dejado. ¿Verdad? Tenemos ese pasado de todas las dictaduras latinoamericanas que nos ha pesado, y yo creo que nos sigue pesando, la mesa anterior, acá era una mesa acerca de los procedimientos jurídicos, en torno a la desaparición de familiares, y cómo persisten actualmente, y cómo las familias son los garantes de que esos procesos continúen, porque tienden a archivarse jurídicamente. ¿Verdad? Son las que impulsan que se abran los archivos, que se actualice la información, etc. Es un incansable esfuerzo. ¿Verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, la correspondencia entre esta tercera oleada democrática que vivió Latinoamérica, ¿verdad? Juan José Mujica, Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, gobiernos de centro-izquierda que también se aparejaron con la famosa María Rosa, en los cuales, óptica de los cuales, los derechos y la igualdad de género en amplio espectro fueron enarbolados o entendidos como derechos humanos. Latinoamérica es violenta por sus femicidios, por sus redes de narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de niños, niñas y adolescentes, por su empobrecimiento de personas. No nos olvidemos. Es desigual y es violenta, y de ahí es la crisis. Y como ya les he contado un poco sobre la explotación laboral, sobre las discriminaciones y los derechos de género, voy a pasar directamente a la explotación laboral transnacional. De hombres y mujeres que migran y ya no son ciudadanos de la CA, están despojados de ciertos derechos tratados de ilegales. Desde mi tema, la familia transnacional, en el punto de la migración, quiero acotar algunos escenarios recientes de un fenómeno demográfico tan antiguo como nuestro, que es global también. Alguien diría que se produce, y muchos lo han dicho, a consecuencia de la complicidad familiar con la subsistencia individual y estructural. Las familias transnacionales, ¿verdad? Separadas por las distancias geográficas, porque todo migrante tiene un ser querido en su origen, pero que mantienen un contenido de familiaridad a través de medios como el dinero, la tecnología y la voluntad de comunicar, consiste en un sistema de vida en común, simultáneo, que siempre es asociado a la migración, pero al cual nosotros nos acercamos más por la pandemia. En estos años, todos vivimos experiencias afectivas similares a las de las familias transnacionales. porque todo migrante tiene seres queridos en su origen. La migración implica que las familias se transforman, ¿verdad? Estamos hablando de un fenómeno súper global, súper político, muy grande, pero también con un gran impacto y con una gran dependencia de la vida familiar. Y que la familia hace malabares para asegurar el cuidado de los seres humanos, con distintos recursos y oportunidades, especialmente en el caso de quienes se quedan de la infancia en movimiento, por ejemplo. Allí donde hay dinero, hay servicio doméstico y de cuidado que vienen a cubrir migrantes. Y allí donde hay pobreza, hay generalmente redes familiares y adultas mayores, generalmente las abuelas, que cuidan de sus nietos y nietas y ahijados y sobrinos, y sobrinos nietos, que han permanecido en los lugares de origen mientras sus padres migran, en condición de mano de obra no calificada. No nos olvidemos, como señalaba Leticia, que el Corredor México-Estados Unidos es el mayor corredor del mundo migratorio, por el cual solo cerca de 25 millones de personas transitaron en el 2020, año de la pandemia. Ni tampoco nos olvidemos que el número de venezolanos y venezolanas que emigraron de su país en los últimos cuatro años es cercano a los seis millones. Es una diáspora ligada a la familia, ligada al bienestar, ligada a la política. Y aquí quiero llegar hasta el último escenario, con un dejo de pendientes para algún café que tomemos o para los alas venideros, ¿no? Pero este congreso, como los últimos congresos mundiales, porque el tema es muy grande, ¿verdad? Tematiza la pandemia. ¿Qué decir con la pandemia en Latinoamérica? ¿Verdad? Partir quizás por la idea de que la pandemia es como la guinda de la torta, que ha reflejado más que nunca nuestra precariedad múltiple. Los intentos fallidos por procurar el bienestar social, económico y en salud. La falta de estructuras sanitarias, de personal en atención. Un bienestar social fallido. Piensen que Latinoamérica y el Caribe representan el 8,4% de la población mundial y al final del año 2021 concentraba el 30% de las muertes registradas por COVID-19 en el mundo, principalmente en Perú y Brasil. en esta desolación de economías que presentan grandes proporciones de informalidad laboral, territorio con una mísera planificación urbana, servicios centralizados. ¿A quién acudir? A las familias. Al gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo como medida paliativa de la precariedad en salud que desembolsaron las familias no solo es un fenómeno que da cuenta de la desigualdad y la violencia, sino que también incrementó los riesgos financieros de los hogares propiciando la pobreza y viciosamente limitando las futuras posibilidades de desembolsar dineros para garantizar el bienestar en salud frente a catástrofes sanitarias. La muerte por falta de asistencia sanitaria refleja crueles desigualdades vitales. Tenemos distintas expectativas de vida, de estados nutricionales, de partos asistidos, de optar a pabellón quirúrgico y no morir de apendicitis, de no morir por contagio. La muerte es desigual. Después de la pandemia en Perú 14 de cada mil personas menores de 18 años perdieron a su principal o secundario cuidador, a su adulto significativo. Y en México 3,3 niños por mil habitantes quedaron huérfanos. Las cicatrices las llevamos unas cuantas décadas, las llevaremos unas cuantas décadas. Y esa nota hace que mi intervención sea muy triste pero nunca desesperanzadora. Aquí voy cerrando, ¿verdad? Es claro que la familia acoge, resiste y sostiene un sistema de vulnerabilidad individual en el afán de protección de los suyos. Pero eso no quiere decir que no sea consciente de la vulnerabilidad estructural, de un sistema que debe cambiar. Entonces la pregunta para los politólogos es ¿está o no está maniatada la familia? Si yo les pregunto ¿cuál es el corazón de la manifestación? Porque tenemos los estallidos, ¿verdad? Posiblemente me dirán son los movimientos sociales, son las calles, son las revueltas, son los estallidos, hay catarsis colectiva porque el sistema ya no da para más. Está la idea de que no se puede perder nada más de lo que ya se ha perdido por estas lógicas de dominación. Y salimos por amor hacia las calles y porque no olvidamos a los nuestros, a nuestras familias. Entonces como diría Boaventura de Sousa Santos, la lucha es polidireccional y por ello el diagnóstico y la propuesta también deben ser. En este sentido es que yo propongo a la familia como unidad de observación y espejo de la triciclopal. Muchas gracias. Pues como no el moderador también. Hola, perdón por la interrupción. Sigue Sabine Manigat en Zoom. ¿Sí qué? Sabine. Ah, está Sabine. Va a estar por Zoom. Permítanos. Permítanos. Bueno, pero quizás... también podemos decir la misma y ha pasado. Sí. No, te siquiera de la luz de la luz no. No, Gracias. 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 Sabine, ¿nos puedes hablar, por favor? Sí, se me escucha. Ah, ya se escucha, Mayito. Sí, sí se escucha, Sabine. Ya puede iniciar, por favor. Ay, muy. Gracias. Lo siento. Un momentito, permítame. Permítame. Voy a cerrar el otro. Ya. Sí, buenas tardes. Sí, se me escucha, ¿verdad? Aló. Ay, Dios mío. Aló. 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 ¿Qué pasó? Aló. ¿Qué pasó? Aló. Listo, podemos iniciar. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya se escucha. Ah, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes a las dos. La verdad es que, por suerte, la estuve escuchando. Ambas desde el principio. Estaba primero en YouTube, después me pasaron el link. No me oían, pero sí yo las oí. Y les agradezco por las presentaciones. La mía va a ser, la verdad, vamos a decir complementaria, muy diferente, porque yo enfoqué la presentación sobre la relación entre crisis societal y migraciones, en el caso específico de Haití. Y eso por dos razones. La primera es que estoy trabajando el tema de la crisis societal en Haití desde hace varios años, pero también he trabajado el tema de las migraciones internacionales y resulta que en los últimos tres o cuatro años ha habido un énfasis muy pronunciado para explicar y para justificar políticas intervencionistas en Haití y con el pretexto de que la migración haitiana es un peligro para la región. Entonces mi presentación va hacia tratar un poco la problemática de esta articulación que se da en la gran prensa y también por motivos políticos por parte de las organizaciones interventoras en Haití y hablar un poco de cuál es el propósito y cuáles son las apuestas en este momento en lo que se refiere al futuro cercano de Haití, porque estamos en vísperas de una intervención. Y también está muy claro esto. Resulta que la problemática migratoria en Haití siempre ha tenido unos rasgos específicos que tienen que ver con la historia del país, con el hecho de que las migraciones siempre correspondieron a etapas del desarrollo del sistema oligárquico clientelista que funge hoy. Durante el siglo XIX el país estuvo muy aislado por ser prácticamente el único país de la región de la región caribeña con una vida independiente hasta 1844 cuando se independiza la República Dominicana. y entonces la conformación socioeconómica del país se basa en la producción prácticamente de la fabricación de un campesinado salido de la época de la esclavitud. Como bien sabemos, Haití salió de la esclavitud y del colonialismo mediante una revolución y entonces son las masas de insurgentes que construyeron un país al lado de una muy pequeña élite que no fue capaz de imponer su proyecto como fue el caso de los criollos en Latinoamérica. Entonces, las migraciones muy temprano representan un complemento para el asentamiento y para el afianzamiento de la parcela campesina, de la familia campesina y de la fabricación mismo del campesinado. Lo digo porque es un campesinado que sale de la servitud pre-independencia. Entonces, en un primer momento, la migración haitiana, que siempre reviste características de informalidad muy grande y eso va a ir en detrimento precisamente de su aceptación y de su imagen, sale en la región, por ejemplo, a propósito de la construcción del Canal de Panamá o a propósito de la apertura de mercados de trabajo a principios del siglo XX con la expansión del capital norteamericano en la región caribeña y de Centroamérica. Rápidamente, esta migración se va a afianzar en las plantaciones, en los países plantacioneros azucareros de la región y en especial en Cuba y después con las primeras ocupaciones norteamericanas de Haití, la República Dominicana en la misma República Dominicana. En este momento, la crisis, en este momento la evolución del sistema de dominación en Haití va a sufrir un giro por la intervención directa y duradera de los Estados Unidos, del imperialismo norteamericano en el país. Entonces, con esa primera ocupación empieza la crisis agraria y la pauperización acelerada en el campo. Esto va a agravar los flujos migratorios hacia los países de la región y en especial Cuba y la República Dominicana. Después de la crisis en Cuba y de la expulsión de los haitianos, bueno, de los trabajadores azucareros, pero en su mayoría eran haitianos por el régimen de Batista. Entonces, ese flujo se va a volver mayoritariamente hacia la República Dominicana. En los años 70, esa crisis agraria va a provocar una pauperización acelerada en el campo y es cuando empieza, se da el fenómeno que se conoció como de los Good People, que no es precisamente exclusivo de los haitianos, pero sí fue rápidamente pintado como un fenómeno típicamente haitiano, pero que caracterizó a jamaitinos, a dominicanos, hacia Puerto Rico y otros países de la región. Pero Haití empieza a ser conocido como el país de los dos tipos y esto se acompaña de otro momento de la crisis societal, un momento en que se fracasa lo que se podía llamar el giro hacia la modernización de la economía del país. En los años 90, con la caída de la dictadura, ocurre otro momento de efervesciencia política donde las primeras elecciones democráticas se dan, hay un auge democrático y de movilización que termina rápidamente a los nueve meses con un golpe de Estado contra el presidente electo Aristide, y esto corresponde a otro momento de la crisis societal, porque en este momento, entonces, el modelo neoliberal dependiente y clientelar se va a imponer definitivamente como propuesta de Estado en el país. La oligarquía clientelista va a afianzar, junto con su sometimiento al imperialismo norteamericano, en especial después del seísmo del terremoto de 2010, el afianzamiento de intereses norteamericanos muy concretos a lo de los Clintons, por ejemplo, sobre la economía haitiana y sobre el país. En este momento, la crisis empieza a volverse total, global, porque el retorno de, vamos a decir, del neo-duvalierismo, o sea, un régimen que se parece mucho a la dictadura que fungía antes del 86, este régimen impuesto por los Estados Unidos con las elecciones de 2010, en donde salió electo una candidata y fue proclamado vencedor por la OEA, y los Estados Unidos fue proclamado vencedor otro candidato, el cantor de Michel Martelly. En este momento, Michel, que es el desmoronamiento realmente del Estado y del sistema político. Y esto se corresponde con otra ola de migraciones. Entonces, pareciera que hubiera una conexión directa entre las escalas de la crisis y los movimientos migratorios. En realidad, si miramos más de cerca, hay un fenómeno que tiene que ver con la evolución, las transformaciones económicas, pero que dan lugar a equiparaciones entre las manifestaciones de esta crisis para los sectores desprovistos y para los sectores populares en general y lo que está pasando a nivel del Estado. Me explico, para quedar en el periodo más actual. Desde el terremoto ha habido todo un movimiento migratorio que salió del país hacia Sudamérica, lo cual es un elemento nuevo en las migraciones haitianas. Las migraciones haitianas se dirigían tradicionalmente hacia lo más cercano del área. O sea, a lo largo de la cuenca y hacia Estados Unidos. Con esas nuevas rutas, la migración haitiana va a experimentar otro enlace con lo que se podría llamar la crisis global. Porque esto ocurre en un momento en que la mayoría de las sociedades están entrando en un proceso de cuestionamiento y de crisis de todo ese sistema neoliberal. Entonces, las migraciones adquieran o más bien se evidencia ese carácter global que tienen los flujos migratorios con respecto a las crisis políticas. Esto se ve en las crisis migratorias en Europa entre el continente africano subsahariano y las entradas italianas y españoles. Y esto se ve también en el caso de Latinoamérica con una diversificación de la migración en la que entran no solamente migrantes africanos, de los cuales se habla poco, tal vez porque estén en menor cantidad. Y la migración haitiana nueva para esas rutas, pero que es una migración que se corresponde con una una crisis. En el país que tiene que ver con lo socioeconómico, pero que aparece como siendo producto de la crisis política. Sí hay una relación, pero esta relación ha sido ampliamente forzada y exagerada en la gran prensa porque hay una hay un propósito, hay un discurso político que aparece claramente en la gran prensa y que aparece claramente en los análisis políticos muy contemporáneos. Y es que el problema de Haití es un problema de inmigración, es un problema de pobreza, pero es un problema de inmigración y francamente Haití está invadiendo a la República Dominicana, a todo el área, ahora empieza con México y a saber a dónde va a llegar con esos 11 millones de habitantes de los cuales realmente la tasa migratoria en términos de cantidad de habitantes es menor que un país, por ejemplo, como Jamaica. Entonces, lo que plantea un poco para el debate es que en cada una de las etapas de la crisis de la sociedad haitiana han habido brotes migratorios que se corresponden con las convulsiones de la sociedad antigua que trata y no logra modernizar sus existencias. Y esto es que en cada una de las etapas de la crisis 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 de la crisis. Y lo que Sustainability de la crisis de la crisis de la crisis internacional para presentar Haití como una amenaza. ¿Qué nos remite a la trama de las reacciones étnicas y culturales en la región con sus consonanzas racistas? Ayer lo ha mencionado un poco esa cuestión de las discriminaciones que tienen que ver con los grupos etnoculturales y esas consonanzas racistas quedan ilustradas en varios episodios, pero para terminar, aparte de los episodios actuales que hemos visto a la frontera con México, que hemos visto en varios países de las islas del Caribe, hay que recordar que esas complejidades y ese racismo está enraizado en nuestras historias latinoamericanas y caribeñas. Mencionar solamente así de paso que hay un estudio interesante que trata de eso, de las migraciones en las colonias inglesias hacia Costa Rica y hacia República Dominicana. Y cómo esos dos países han tenido constantemente una política migratoria muy activa para arreperar a los migrantes no caucasianos y alentar abiertamente, incluso con leyes y con llamados y con políticas a una migración blanca europea occidental. Lo voy a dejar aquí, no porque esto sea lo más importante para mí, sino porque es un punto que se explota también para decir, bueno, ese país medio de brujos revoltosos que no logra gobernarse, va a ser objeto ahora de una corrección imperialista porque la ocupación está ya a nuestras puertas. Gracias por su atención. La moderación, la inmoderación, la inmoderación. No sé si, muchas gracias Sabine. Gracias a usted. Me ha sido un gusto escucharte y encontrarte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, me parece a mí personalmente tremendamente, yo que veo como la migración va de la mano con los procesos familiares, me parece tremendamente sugerente esta idea de que se puede leer paralelamente migración y crisis social. O sea, yo creo que hay que pensar todo de una manera entrelazada, evidentemente. Incluso agregaría el tema de los desastres naturales, que también son muy importantes en Haití. No sé si alguien tiene más comentarios. A mí me gustaría comentar, digo, a reserva de que mantenemos ya el contacto y el vínculo y bueno, quedamos, yo quedo a sus órdenes aquí en la Ciudad de México, pero sí comentar, Sabine, que se me hizo muy interesante porque es justamente la idea de, digamos, de mover el argumento. La verdad, a mí me sorprendió muchísimo porque es cierto, la retórica es tan insistente y en México ahora que hubo un flujo migratorio muy importante que venía de Chile, que venía de Brasil y que sorprendió mucho por su especificidad, ¿no? Más bien familias migrantes y entonces en México de repente tuvimos el mayor flujo migratorio era Haití, Chile y Brasil. Claro, hijos de haitianos, ¿no? Pero en esta otra vez, esta etiquetación que al final, pues no, la nacionalidad no es solamente una etiqueta. Entonces, me gusta mucho, me hace pensar muchísimo en acercarnos porque efectivamente el discurso insistente de país fracaso, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué hacemos con esto? Cuando la inmensa hipocresía del sistema económico, lo que hizo es que resolvió un flujo que cruzaba por el territorio mexicano con todo lo que significa la migración que siempre tiene quien se va quedando en el camino, pero resolvió en menos de dos semanas. Exacto. O sea, fue increíble, de repente había gente en el sur de nuestro país instalada y protestando y que sí, que no. Una fiesta nacional acá, que es la independencia, en tres, cuatro días, que la gente está en otra cosa menos en estar viendo qué pasa, llegaron entre siete y diez mil personas haitianas a la frontera norte y, claro, se armó y fue algo que internacionalmente tal vez vieron y después cruzaron. Ahora, ¿qué sabemos de eso? También hay una deportación importante, también hay un... Pero a lo que voy es toda esta cosa de que al final, cómo los gobiernos deciden abrir o cerrar de manera totalmente instrumental, y lo voy a decir con todo el respeto que me merece también la gente que decidió salir de Ucrania, y lo se discutió mucho en Europa, cómo sí se puede tener un sistema ágil y flexible, por lo menos en una primera etapa, porque no necesariamente eso implica que se les va a facilitar la vida. Pero sí es cierto. Entonces, gracias, porque fue una presentación muy, muy enriquecedora, que cambia el discurso, por lo menos de lo que se tiene seguramente en la mayor parte de América Latina. Sí, cómo no. Sí, yo quería hacer un comentario para la presentación de Javiera. Por lo menos en Chile lo seguimos mucho, el tema de la garabana migratoria, y fue realmente impresionante, como de un día para otro cambió el chip, y había gente en la frontera en México dándole la bienvenida a las personas. Sí, pero fue justamente por la tensión política con Estados Unidos. Si me permiten, yo quería hacerle una pregunta, una observación, una pregunta a Javiera. Esa cuestión de las familias, como el receptáculo y también la trinchera, ¿verdad?, con respecto a todos esos problemas que motivan la migración, lo estamos viendo aquí, no solamente en Haití, sino en el Caribe en general, también se ve en Jamaica y de otra manera también en República Dominicana, que estamos como entrando al tren al final, pero estamos empezando a vivir esa carga que toman las familias cuando la migración entra a ser parte de su vida, de la organización de su vida, de su economía, de los lazos familiares y todo eso. En este sentido, las sociedades aquí tal vez caribeñas fueron más tiempo muy, 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 muy cerradas y tradicionales con respecto a la familia amplia y todo esto. Y ahora estamos viviendo esas situaciones de las madres que ven a sus hijos una vez por semana en el WhatsApp durante cinco años, cosas que habían empezado antes en Latinoamérica, me parece. Me interesó mucho la manera como tratas la familia como núcleo de todos esos problemas y como trinchera también de sobrevivencia. Leticia, el artículo 33 lo conocemos muy bien porque vivimos muchos años en México y tengo dos hijos mexicanos, pero yo no soy mexicana. ¿Aló? ¿Aló? ¿No se oye más? Fíjense que es interesantísimo lo que plantea, es un proyecto de hecho en el que yo me quiero involucrar porque en Chile somos un país que pasó de ser expulsor de migrantes, principalmente con la dictadura, a ser hace poquitos años, yo diría unos cinco o seis años, un gran receptor de migración y como país no sabemos qué hacer con la diversidad. O sea, hay poca capacitación a los profesores o profesoras, cómo trabajar con estudiantes, con niños, niñas, adolescentes que provienen de culturas diferentes, en la atención a servicios hospitalarios, ha habido crisis profundas desde la vida cotidiana, y justamente un tema emergente, porque nosotros también tenemos nuestros pasos fronterizos súper colapsados, un tema tiene que ver con la infancia en movimiento, que es distinta a la infancia migrante, que son los niños que migran con los papás, o a las segundas generaciones, que son los niños o niñas que nacen en Chile, que son hijos de migrantes, o personas con binacionalidades, por ejemplo. Es una categoría mucho más amplia, paraguas, dentro de la cual caben estos niños como invisibles, que usted dice, que están ahí, que cruzan, que no cruzan, que vienen acompañados de personas que no son sus parientes, que los mandan o que los regalan, y también hay un tema, por ejemplo, en el caso chileno, que es bien complicado, que tiene que ver con la atención de ellos, porque si bien ellos, ningún niño o niña puede ser traba deportado, legalmente, porque es sujeto de protección, si son considerados, cuando pasan de manera indocumentada con sus padres o con adultos, si son considerados, en el caso chileno, y esa es la trampa un poco jurídica, como indocumentados. Entonces se ven súper desprotegidos, y eso es un tema que Naciones Unidas, UNICEF, ha revelado para toda la migración en el mundo, que no hay datos de esta infancia en movimiento, y que el primer, porque solamente los únicos niños que se registran son los que piden refugio, o asilo, ¿no? Entonces es muy difícil pesquisar esta situación, y lo primero que hay que hacer es como aproximarse a través de relatos de vida, porque además, éticamente, no puedes trabajar con testimonios visibles de estas personas, ¿no? Es un dilema súper interesante que usted plantea, el tema de los niños, niñas, adolescentes, y es, a mi modo de ver, es como la próxima agenda, y no tengo temor a equivocarme, la próxima agenda mundial en investigación en migración, siendo que hay países donde la deportación es un tema más grande, el retorno es un tema más grande, o el envejecimiento de los migrantes, o las rutas, etc., o los migrantes jóvenes, o la migración circular, yo creo que hay temas diferenciados a lo largo de los flujos migratorios, y de las realidades históricas, coloniales, o políticas, etc., pero un tema transversal, poco trabajado, es el de la infancia en movimiento. Así que, acá las chicas que quieran hacer la tesis también, tienen mucha inspiración en eso, yo creo. No, oigo. Yo vivo en familia transnacional hace 12 años, mi marido vive en Italia, y vivo con mi hija en Chile, y seguimos juntos, soy uno de los pocos vínculos que también, y es un vínculo un poco lectivo, o sea, y hace poquito mi última investigación fue sobre migrantes calificados, y familia transnacional, entonces yo creo, como socióloga que también trabaja las emociones, que las elecciones de nuestros propios temas de investigación, están profundamente ligadas a nuestra empatía con el tema, y esa empatía pasa por nuestras experiencias. Entonces, yo siempre comento, yo tenía un estudiante de doctorado, que estudiaba como gestión en salud, de la infancia en las políticas de baja estatura. Entonces uno le decía, bueno, Leonora, ¿por qué ibas a estudiar esto? Y ella era de este tamaño. Entonces era evidente que la elección de su tema tenía que ver con una experiencia personal. Y eso, al contrario, a mi modo de ver, no sé cómo es la experiencia de ustedes, o la de Sabine, yo creo que trae mucha riqueza, porque tenemos más argumentos, más conocimiento, y podemos hilar más finos en los temas. Absolutamente. Yo crecí en el exilio, éramos exiliados políticos, mis papás. Yo crecí en el exilio, y mis hijos nacieron en el exilio, dos de ellos. Y la relación que tengo con mi país y con ese problema de la migración con respecto a la crisis que vivo desde que volví, es directamente relacionado con mi interés por el tema, evidentemente. Disculpen. Bueno, no sé, ahora, Sabine, si tú quieres decir algo más para cerrar, o... No, solamente contenta de haber podido alcanzarlas al fin, y agradeciendo otra vez la atención, y tengo mucho interés en tal vez seguir la comunicación con ustedes sobre esos temas, ¿no? tu retroalimentación, y ponerme en contacto. Yo vi por internet tus libros, tus trabajos, y también me encantaría comentarte un poquito sobre eso, me parece realmente una instancia súper rica. un poco sui generis, que termine moderando la mesa, llegué hace como dos días a México, pero bueno, agradezco mucho también la participación del panel, los comentarios, y también a Leticia, que tuvo que retirarse por el tráfico, que es otro problema de la precariedad social, y a Sabine por su maravillosa intervención virtual. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Y damos por cerrado este panel. Esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Allá a nuestra gestora de tecnología. Sí. Gracias. Gracias por ver el video.